Tenía hechas las maletas para irme de una vez Habría roto la promesa que te hice aquella vez Te prometí amor eterno y al final quería huir Salir corriendo por el hueco que encontré en mi corazón Romper una relación sentimental siempre es duro, difícil y en muchas ocasiones muy doloroso Ahora bien, todo ese dolor que genera una ruptura es preferible a las consecuencias que pueda tener en el futuro El estar con una persona que no comparta tus convicciones Que tenga adicciones, que te manipule y controle sobre tu vida Que abuse física, psicológica y sexualmente de ti Podría ser que te engañe una vez y tú decidas volver porque le tienes mucho amor Pero te digo que no intentes remediarlo Porque si alguien es infiel en un noviazgo donde no hay compromisos duraderos Con seguridad tampoco lo será en el matrimonio No te quedes en una relación donde las diferencias de los dos pesan más que la comprensión Perdón y amor Ya que en cada acción que últimamente realicen Es motivo de preguntar razones Tener inseguridad Mostrar enojos Alegarse por detalles Reclamar por desatenciones o muestras de cariño como antes No te quedes con alguien que no te dé estabilidad emocional Seguridad Alguien que no te dé el lugar que te mereces No te quedes en una relación donde se te impida ser libre de elegir a tus amigos Vestir de cierta manera e incluso estar controlada controlado en tus redes sociales O reclamos porque no has respondido o escrito mensajes Mucho se ha dicho que son los hombres los que deben tolerar los carácteres de las chicas Por los cambios hormonales Pero no es así Es trabajo de ambos Las chicas debieran expresar que no se sienten bien Que necesitan su espacio Y no recurrir a reclamos, enojos prontos y cambios de humor No te quedes con alguien a quien le tengas que rogar atención Mensajes bonitos y amor No te quedes con alguien que no tiene estabilidad en su carácter Y que a veces te maltrata Te pide perdón y vuelve a hacerlo Además te echa en cara a sus muestras de cariño No valora los detalles pequeños y solo los grandes O solo te busca cuando hay favores e intereses En ambos casos, sabrás que eres amado o amada Cuando te elija en alegrías como en tristezas En diversión como en aburrimiento En compañía o en soledad Tan pronto como tomes la decisión de terminar un noviazgo Ejecútalo sin tardar O esperar el momento indicado Se recomienda que sea personalmente Pero si presenta riesgos violentos O que te envuelva a controlar tu mente y emocional Sobre ti, es mejor que sea por otra vía Hay que ser directos y al punto Dejar en claro por qué decides terminar la relación Manteniendo el respeto, la congruencia y responsabilidad de los actos Sin recurrir a echar la culpa Se recomienda hablar de yo y no de tú Por ejemplo, yo siento que me irrespetas Y por más que te lo pido Percibo que ya no tienes interés en mejorar la relación Deseale lo mejor y que orarás por esa persona Entrega los objetos valiosos que se compartieron Y elimina todo lo que pueda representar una excusa de contacto Debes desahogarte completamente Para que después no tengas que recurrir a mensajes Y aclarar ciertos puntos Que haga pensar que te has arrepentido por tu decisión ¿Qué pasa si a ti te terminan? No ruegues que te den una segunda oportunidad Que cambiara tu forma de ser por amor Más bien, respeta la decisión Mantén tu dignidad y deja que se vaya No establezcas más contacto con él, con ella De esta manera demostrarás que te respetas Además, concederle a tu pareja la libertad de romper el noviazgo Hará más factible una reconciliación Y que tampoco tendrás que avergonzarte por haber pedido otra oportunidad Al contrario, demostrarás que tienes fortaleza y confianza La cual te hará más atractivo, más atractiva Si en algún momento decide volver contigo Debes percatarte que tú no eres una opción Y que tampoco eres un juguete para ser tomado y luego dejado Respétate Y te espero el día de mañana Para continuar en cómo terminar una relación Y cómo superarlo ¡Gracias por ver el video!